Bienvenidos una semana más a nuestra noticia de la humana. La Policía Egipcia interviene para impedir el que no ha argumentado en Nueva York ante la Comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones ProVida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Particamos recoge firmas para defender a no nacidos. ...de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Hoy les informan Alejandra Medina y Teresa Carrasco. Los días 8 y 9 de noviembre tendrá lugar en Madrid el primer Congreso Internacional de Naprotecnología organizado por Fertilitas en colaboración con el Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. En él estará presente el ginecólogo y obstreta estadounidense Thomas Hillers, creador de esta técnica lícita moralmente, gracias a la cual numerosos matrimonios que no podían tener hijos han podido ser padres de manera natural. Esta ciencia nacida en Estados Unidos, basada en el método Creighton de cuidado de la fertilidad busca llegar a la raíz del problema de la fertilidad de forma científica, ética, eficaz y responsable con la naturaleza humana. Consigue un diagnóstico exhaustivo de los problemas de salud que afectan a la fertilidad para tratarlos eficazmente y alcanzar un embarazo de forma natural. Los métodos artificiales, como la fecundación in vitro y la fecundación artificial, basados en la manipulación de embriones, personas humanas, están dando muchos problemas debido a que no se dirigen a la raíz del problema, a través del diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y producen unos nefastos defectos secundarios tanto en los padres como en los hijos. La especialista Mónica López Barahona expuso en la conferencia consecuencias de la fecundación in vitro y su alternativa, la no protecnología, que la fecundación in vitro es una técnica, no un tratamiento médico, pues no cura la infertilidad y puede tener efectos negativos constatados sobre la mujer como el síndrome de hiperestimulación ovárica y en el niño concebido una mayor incidencia de ciertas patologías cardiovasculares, metabólicas y pulmonares. Afirmación ratificada por una paciente que en esa conferencia señaló que se sometió a siete fecundaciones in vitro fallidas que le han provocado graves problemas de salud como la extirpación del útero, trombopenia, lupus y deformidad en las articulaciones, entre otras. Viví un calvario que he podido superar gracias a mi hija adoptiva Nuria y a los tres hijos biológicos que llegaron después de manera natural. Con el tiempo los médicos han descubierto que mi infertilidad se debía a un problema de salud que se pudo haber tratado y que ahora, gracias a la protecnología, es posible detectarlo a tiempo y tratarlo, aseguró. Hay que señalar que estas técnicas destruyen la esencia del matrimonio pues no respetan el acto conyugal como un encuentro íntimo de los esposos abiertos a la vida. El principal problema de la fecundación in vitro es este, además de la cuestión de los embriones congelados o desechados. Además, hay que señalar que la fecundación in vitro es un negocio y la naprotecnología no, de ahí que se silencien datos tan esperanzadores con respecto al uso de la naprotecnología como los siguientes. Después de 30 años de implantación en varios países del mundo y con miles de parejas que han probado este revolucionario método, se ha constatado que la naprotecnología es de 1,5 a 3 veces más eficaz que la fecundación in vitro, que tiene un 79% de efectividad en la prevención de abortos involuntarios repetitivos, 95% de efectividad en el tratamiento del síndrome premenstrual, 95% de efectividad en el tratamiento de depresión postparto, reduce la tasa de nacimientos prematuros en un 50%, reduce la tasa de histerectomía, extirpación del útero parcial o totalmente en un 75%, con una menor tasa de embarazo múltiple de 3,2%, inferior a la fecundación in vitro y a otras técnicas de reproducción asistida. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Venezuela, 18 de octubre. Un millón de niños rezan el rosario. Australia, arzobispo anglicano de Sydney se opone a cambiar la doctrina. Estados Unidos, arzobispo de Filadelfia reta a los estudiantes universitarios. México, peregrinación mariana atrae 2 millones de devotos en México. Pasaremos después a las noticias nacionales. El cardenal Cañizares pide una renovación de la Iglesia para revitalizar su presencia. Arzobispo de Zaragoza, virgen del Pilar, es fuerza para renovación de nuestra fe. Virgen de la Fuensanta recibirá en octubre del 2020 la coronación canónica. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Nombrado por el Papa el nuevo comandante de la Gendarmería del Vaticano. Benedicto XVI está apenado por el eclipse de Dios dentro de la Iglesia en Alemania. Catequesis del Papa. Un evangelizador no puede ser un impedimento para la obra creadora de Dios. Vamos ahora a las noticias internacionales. Teniendo como objetivo pedir a la Santísima Virgen por la paz y la unidad en el mundo, está siendo organizada una manifestación de fe en la que un millón de niños rezarán el Santo Rosario el viernes 18 de octubre. Para la realización de esa nueva edición de la iniciativa Un Millón de Niños Rezan el Rosario, están siendo invitados además de los niños, los adultos. En la edición de este año, las intenciones de las oraciones estarán dirigidas sobre todo al Mes Misionero Extraordinario, rezando especialmente por los misioneros y las nuevas vocaciones misioneras. La campaña para que un millón de niños recen en un día determinado el Santo Rosario tiene su origen en 2005 en Caracas, capital de Venezuela, cuando varios niños rezaron el Rosario en una ermita y las señoras presentes tuvieron una profunda experiencia de la presencia de la Santísima Virgen. Fieles a la promesa del Santo Padre Pío, quien dijo que si un millón de niños reza el Rosario, el mundo cambia, la actual iniciativa visa fortalecer la confianza en el poder de la oración de los niños. Los organizadores del evento religioso invitan especialmente a los adultos para que acompañen e incentiven a los niños a participar del Santo Rosario por la paz en el mundo. Las oraciones pueden ser hechas delante del Santísimo Sacramento, en los hogares de cada uno, en familia o en las escuelas, hospitales, plazas, parroquias, capillas, ermitas, en los transportes colectivos. Jesús y María están siempre atentos a nuestras oraciones, en cualquier parte donde estemos. Recuerdan los promotores. Los promotores del evento resaltan que la oración de un niño llega a ser un modelo para los adultos. Rezar con confianza sincera y total quiere decir rezar como los niños saben rezar. Recordamos que Juan Pablo II pidió las oraciones de los niños. Él le encomendó a las preces de ellos los problemas de las familias de todo el mundo. El Papa esperaba mucho de esas oraciones, por eso pidió que se rezase juntos y mucho para que la humanidad, formada por varios millones de millones de personas, sea cada vez más familia de Dios y pueda vivir en paz. El arzobispo anglicano de Sydney, Australia, ha dicho a aquellos fieles de su comunión eclesial que quieren que se acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo, que deben largarse de su iglesia en lugar de presionar para que se reforme, simplemente para satisfacer los deseos y placeres del mundo. Glenn Davis dirigió un discurso al sínodo de la diócesis anglicana de Sydney para argumentar que la Iglesia no puede bendecir el matrimonio entre personas del mismo sexo porque no se puede bendecir el pecado. Davis reconoció que la doctrina cristiana sobre el matrimonio, como la unión entre un hombre y una mujer, y no entre personas del mismo sexo, no es popular en Australia. Sin embargo, añadió, la voluntad de Dios sobre el matrimonio no ha cambiado. Precisamente el próximo año se celebrará un sínodo anglicano nacional en Australia en el que habrá una sesión especial sobre la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo y su posible bendición en templos anglicanos. Ante ello, el arzobispo de Sydney aseguró que ha llegado el momento de tomar medidas, de tomar decisiones, y añadió, Mi opinión es que las personas que desean cambiar la doctrina de nuestra Iglesia deberían fundar una nueva Iglesia o unirse a una Iglesia más alineada con sus puntos de vista, pero no arruinar la Iglesia anglicana abandonando la clara enseñanza de las Escrituras. Y sentenció, por favor, déjennos. Tenemos mucho trabajo por hacer evangelizando a Australia, como para distraernos por la presión constante a favor de cambiar nuestra doctrina para satisfacer los deseos y placeres del mundo. Invitado a impartir una conferencia en el Programa de Estudios Constitucionales de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, aprovechó para proponer a los estudiantes un desafío de gran profundidad, descubrir razones por las cuales estarían dispuestos a dar la vida. Es algo bueno, algo vital, considerar por lo que estamos dispuestos a morir, indicó el prelado en su intervención, que considera la última que impartirá en ese centro educativo en calidad de arzobispo gobernante, debido a que recientemente presentó su renuncia obligatoria por edad. Incluso hacer esa pregunta es un acto de rebelión contra una era sin amor. Expuso, afirmando que la época actual se caracteriza por un occidente moderno tardío que ya no puede imaginar nada por lo que valga la pena morir, y por lo tanto, a la larga, algo por lo que valga la pena vivir. El prelado invitó a reflexionar sobre temas profundos como la vida y la muerte y descubrir su relación con el amor, como un ejemplo de esto propuso el testimonio de la paternidad y la maternidad, donde los padres realizan un sacrificio de amor y asumen riesgos, a veces hasta de su propia vida, en beneficio de sus hijos. Esto contrasta con las tendencias de la cultura actual. A medida que las creencias religiosas retroceden y las comunidades de fe disminuyen, el individualismo en el corazón del experimento estadounidense se vuelve más egoísta, más beligerante y más corrosivo, advirtió el arzobispo. Rompe los lazos familiares. Tienta a los padres a tratar a sus hijos como logros o como adornos, o peor aún, como cargas. Monseñor Chaput extendió este testimonio de amor desde los padres hasta las relaciones de amistad, que suele constituir una forma de amor más ligera. Pero recordó las palabras de Cristo, quien describió la amistad con un nivel superior de amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Este testimonio de amistad heroica se ha apreciado, por ejemplo, en los soldados, dispuestos a morir para defender a sus compañeros. Toda amistad verdadera requiere una disposición para morir, indicó. Si no literalmente, sigue en el sentido de morir a nosotros mismos, muriendo a nuestra impaciencia y a nuestra renuncia a hacer sacrificios por los demás. El arzobispo recordó que la virtud de la prudencia debe guiar la forma en la cual se requiere dar el testimonio cristiano, pero con el cuidado de que no se convierta en un hábito degradante, de silenciar la verdad por el temor a las repercusiones. Estos consejos los ofreció con motivo de las condiciones actuales de la cultura que hace que los creyentes puedan esperar un camino difícil en los próximos años. Esta es probablemente mi última charla como arzobispo en servicio, pero la Iglesia, su misión y la historia cristiana continúan, concluyó Monseñor Chaput. Y la mayor bendición que puedo desear para cada uno de ustedes es que participen en la historia con toda la energía y pasión en su corazón, porque es una vida que vale la pena vivirse. El pasado sábado 12 de octubre, alrededor de dos millones de católicos participaron de la peregrinación de Nuestra Señora de Zapopán en Jalisco, México. La ceremonia de regreso de la imagen de la Generala a la Basílica ocurre hace casi 300 años. Los devotos acompañan la imagen a lo largo de un recorrido de poco más de 9 kilómetros, durante los cuales los fieles recitan el Santo Rosario, cantan y alaban a Nuestra Señora, acompañados por los cardenales Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito del mismo distrito eclesiástico. Resaltando el rechazo de gran parte del pueblo mexicano al aborto, el cardenal Robles comentó en la homilía de la Santa Misa de Bienvenida de la imagen de Nuestra Señora en Zapopán que el derecho fundamental de toda persona es la vida. Las ideologías quieren imponer su programa a la sociedad y lentamente están minando las conciencias, hasta el punto de hacer creer que algo que no es bueno parezca bueno, acabando por confundir y erosionar valores, y paradójicamente, precisamente los derechos más elementales como la vida y la libertad de conciencia, alertó. Refiriéndose al programa estatal de refundación de Jalisco, el prelado destacó que Jalisco no puede renunciar a sus raíces, no puede renunciar a su historia centenaria, no puede restablecerse fuera de Jesucristo, de Nuestra Señora y de los valores de su reino de justicia, paz, amor, solidaridad y fraternidad. El arzobispo de Guadalajara concluyó hablando sobre el mes misionero y su relación con Nuestra Señora, subrayando la estrecha relación de Nuestra Señora con la Iglesia, un modelo de virtud para toda la comunidad de los electos. Los obispos en Aparecida nos recuerdan que, en el misterio de María, como ella y siguiendo su ejemplo, la Iglesia encuentra su identidad y su misión de madre, discípula, misionera y servicio. El arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, ha abierto el 15 de octubre en la Catedral de Valencia el sínodo diocesano que ha convocado para abordar los retos de una Iglesia que busca transformar la sociedad con una nueva cultura evangelizadora, con libertad, testigos de la fe y el Evangelio en la vida pública, en todas las esferas de la vida personal y social, según ha expresado en su homilía. El Cardenal ha dirigido esta reflexión. Se adueña tal vez de nosotros, pastores, el cansancio y tal vez nos falte incluso empuje evangelizador. ¿Podemos estar como espectadores pasivos sin reaccionar? ¿Nos da lo mismo que sea así? Por eso comenzamos el sínodo diocesano, porque necesitamos con la fuerza del Espíritu Santo una renovación interior que nos dé fuerzas. Además, el arzobispo de Valencia ha señalado la importancia de salir al encuentro de los jóvenes. Lo necesitan, sobre todo los jóvenes hambrientos de trascendencia, de Dios, en sus vidas y de testigos de esa trascendencia, de nada tan necesitados como de Dios, porque tienen sed de vida, de amor, de esperanza, de felicidad y plenitud. Solo Dios es el amor que hace renacer constantemente una esperanza firme más allá de todo lo que produce hastío, desamor y mentira. De igual modo, ha invitado en su homilía a que escuchemos y obedezcamos al Papa Francisco, que nos está urgiendo constantemente a evangelizar para la conversión personal, que es ahí donde radica la conversión pastoral. Yo también, humildemente y con toda confianza, encomiendo el sínodo diocesano para que lleguemos a ser enteramente una iglesia evangelizada y evangelizadora, siguiendo en esta diócesis un camino juntos de verdadera sinodalidad como es la Iglesia. Por otra parte, el Cardenal Cañitares ha asegurado que necesitamos una cultura nueva, la única capaz de humanizar nuestro mundo, que es la cultura del amor y de la verdad. Necesitamos centros donde se genere y se cree esa cultura y por ello ha implorado la intercesión de Santa Teresa por las universidades que están en Valencia con más de 250.000 alumnos y muchos miles de profesores. ¿Qué responsabilidad tan grande la de la diócesis ante las universidades si no evangelizamos en ese ámbito, así como en todo el ámbito de la enseñanza y de la educación, tan prioritarios para el futuro del hombre? El Evangelio de Jesucristo, como tú nos lo muestras, tiene una capacidad inmensa de humanización y creación de cultura. Danos tu luz y tu sabiduría para que acertemos en estos momentos a fomentar y orientar instituciones que creen cultura, que crean en el hombre y apuesten decididamente por su verdad, que crean que el camino de la sociedad y de la Iglesia no es otro que el hombre tal y como es querido por Dios. Por último, el arzobispo de Valencia ha pedido la protección de los patronos valencianos. En este sínodo que comenzamos, el auxilio y la ayuda de los santos valencianos, mártires y confesores, que son muchos, por ejemplo, San Vicente Mártir, San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Rivera, el Padre Jofré, Santa Teresa de Jesús Yornet, y de manera muy principal, la intercesión y la ayuda en la que tanto confiamos de Nuestra Santísima Madre, desde San Parats. En sus manos ponemos la Eucaristía de apertura del sínodo y todo saldrá bien y brotará la alegría de la presencia de Jesús entre nosotros para comunicarla y dar fe de ella. Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza, celebró la misa del 12 de octubre con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de España en la Basílica del Pilar. Durante la homilía de la misa solemne, el prelado recordó que esta advocación de la Virgen es fuerza para la renovación de nuestra fe. La Virgen del Pilar no está dormida ni callada, nos habla en lenguaje claro y clave moderna, constituyendo un elemento importante de cohesión y de identidad en España y en el mundo católico, aseguró. También recordó que el Pilar de Zaragoza ha sido siempre considerado como símbolo de la firmeza de la fe de los españoles. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Monseñor Jiménez mostró su deseo de que la fe de los españoles, a imagen de la fe de María, sea fecunda y operante, porque la fe es fuerza que evangeliza. Necesitamos una fe apoyada en Dios y en el conocimiento interno del Señor, nuestro principio y fundamento. Asimismo pidió que esa fe tenga una dimensión social y servicial que no permite pasar frívolamente ante el dolor y el sufrimiento, porque, según explicó, la fe es empatía que lleva a acoger, a acompañar e integrar, a comprometerse con las causas justas de la humanidad, a cuidar a las personas y a luchar frente a lo que atenta contra la dignidad humana, para caminar humildemente hacia la verdad y la justicia en el amor. También animó a que la fe se convierta en una iglesia diocesana con corazón, una buena noticia para los pobres, porque si el Evangelio que anunciamos no se traduce en buena noticia para los pobres, pierda autenticidad y credibilidad. El servicio privilegiado a los pobres está en el corazón del Evangelio. Durante esta fiesta de la Virgen se realiza una gran ofrenda floral, por lo que el arzobispo de Zaragoza aseguró que la mejor ofrenda de flores a la Virgen es la ofrenda de los frutos de esas flores, el amor, la alegría, la paz, la justicia y la solidaridad, especialmente con los pobres. Monseñor Jiménez también encomendó a la Virgen la fidelidad constante de los sacerdotes, que sin hacer ruido están empeñados en el día a día de sus comunidades, así como vocación de los seminaristas, la gozosa entrega de las monjas en los claustros, el servicio apostólico de las personas de la vida consagrada, las necesidades de nuestras familias. Que tu santo pilar siga siendo raíz y fortaleza de la fe católica en España, pidió. La localidad de Alcaudete, situada en la provincia de Jaén, está de celebración con el anuncio que hizo el pasado jueves 10 de octubre el obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. El evento está previsto para el 10 de octubre de 2020 y desde el próximo 2 de noviembre, en la conmemoración de los fieles difuntos, habrá un año de preparación a través de diferentes actividades y actos en honor a la patrona de Alcaudete. Este año de preparación girará en torno a tres pilares, la evangelización, la liturgia y la caridad, programa que fue dado a conocer al obispo de Jaén por la junta de gobierno de la cofradía de Nuestra Señora de Alcaudete. Su presidente, Edmundo Torres, comentó que la imagen de la patrona permanecerá durante este tiempo con una corona de flores hasta que reciba la coronación y que se la ha encargado al orfebre Manuel Varela todo el ajuar con la corona que recibirá la imagen de la madre de la Fuensanta. Ha sido intención del pueblo de Alcaudete el que se le haga una presea con donaciones que espontáneamente han hecho, señaló Torres. Dijo además que habrá un completo calendario litúrgico, catequesis y que la venerada imagen de la Virgen hará un recorrido por los pueblos limítrofes en el mes de mayo. Momento especial será igualmente el quinario de coronación, cerrando el día de la coronación con Monseñor Rodríguez Magro. Los orígenes de la devoción a la Virgen de la Fuensanta de Alcaudete datan de la Edad Media y están vinculados con una tradición de los tiempos de la conquista definitiva de Granada por los reyes católicos en el año 1492. Cuentan que una noche la ciudad de Algaidac había sido tomada por los musulmanes y un grupo de cristianos logró huir. Cuando pasaron por la zona donde hoy se halla el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, estaban completamente llevados por el miedo. Un soldado que se hallaba herido, al ver cercana la muerte, oró con gran devoción a la Virgen, pidiéndole su auxilio. En ese momento ocurrió un hecho prodigioso. Una hermosa señora vestida de blanco le pidió que bebiera de un manantial que brotaba sobre sus pies. El soldado hizo caso a esta voz de la señora y bebió de esta agua, quedando inmediatamente curado. Gianluca Gauci Broccoletti es el nuevo director de los Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y comandante del Cuerpo de la Gendarmería. Gianluca fue nombrado por el Papa Francisco este martes 15 de octubre para sustituir a Domenico Gianni, cuya renuncia fue aceptada el lunes 14 de octubre por Francisco. Nacido en la ciudad italiana de Gubbio el 3 de junio de 1974, Gianluca Gauci era hasta ahora el vicedirector de los Servicios de Seguridad y Protección Civil y vicecomandante de la Gendarmería Pontificia. Está casado y tiene dos hijos. Graduado en Ingeniería de Seguridad y Protección por la Universidad de la Sapienza, en Roma, ingresó al Cuerpo de la Gendarmería en 1995. Desde 1999, era responsable por la realización de la infraestructura de tecnología de networking y de la seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Cybersecurity. En 2010, fue transferido al Centro Operativo de Seguridad, avanzando gradualmente en las responsabilidades y los correspondientes niveles hasta alcanzar la calificación de dirigente en 2017 y de vicedirector y vicecomandante en 2018. El nuevo director de los Servicios de Seguridad y Protección Civil y comandante de la Gendarmería Pontificia acompañó al actual pontífice en varios viajes apostólicos fuera de Italia y en las visitas pastorales en Italia. Gianluca sirvió como coordinador por ocasión de los días de vacaciones de San Juan Pablo II y del Papa Emérito Benedicto XVI y desempeñó el servicio de vicecomandante del destacamento de Castel Gandolfo durante los periodos de vacaciones del Papa Benedicto XVI en las Villas Pontificias. Además de haber hecho parte del equipo que trabajó en la gestión de seguridad tecnológica durante el conclave de 2005 y también de 2013, fue también delegado en numerosas circunstancias del director de Servicios de Seguridad y Protección Civil en reuniones con la Prefectura de Roma y las varias fuerzas de policía para aquellos considerados grandes eventos cuando estaba prevista la presencia del Santo Padre. Monseñor Georg Ganswain, arzobispo prefecto de la Casa Pontificia y secretario privado del Pontífice Emérito, ha asegurado a Die Taxbox que el Papa Benedicto ama la Iglesia en Alemania y mucho de lo que ahora ocurre allí le duele. Monseñor Ganswain recuerda que Benedicto XVI ya virtió proféticamente de lo que podría ocurrir en la Iglesia de su país natal, pero no encuentra consuelo en la confirmación de su visión profética. Su único consuelo, afirma el arzobispo, es la oración por la Iglesia en Alemania. El prefecto de la Casa Pontificia dio también su opinión sobre la situación de la fe en Alemania. Hoy la Iglesia es en muchos sentidos una gran confusión porque la mayoría de los fieles apenas se toman en serio el catecismo y no se adhieren a las enseñanzas de los apóstoles. La nueva evangelización no puede tener lugar a expensas de la doctrina tradicional. Con el abaratamiento de los preciosos bienes de salvación que tiene la Iglesia, no tendrá éxito una nueva evangelización ni una profundización de la fe. Durante la audiencia general, el Papa Francisco prosiguió con sus catequesis sobre los hechos de los apóstoles, donde dijo que un evangelizador no puede ser impedimento para la obra creadora de Dios. El pontificio reflexionó sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos y abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. Francisco explicó que Dios quiere que sus hijos superen todo particularismo para abrirse a la universalidad de la salvación. Por ese motivo, los bautizados están llamados a salir de sí mismos y abrirse a los demás, a vivir la proximidad, que transforma toda relación interpersonal en una experiencia de fraternidad. En la catequesis, el Papa Francisco invitó a todos los cristianos a preguntarse cómo nos comportamos con nuestros hermanos, especialmente con los que no son cristianos. ¿Somos impedimentos para el encuentro con Dios? ¿Obstaculizamos o facilitamos su encuentro con el Padre? He aquí que en la conclusión de la catequesis invitase a pedir hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y donos ser obstáculos a su creatividad, reconociendo y favoreciendo los caminos siempre nuevos por los que Dios derrama su espíritu en el mundo, para atraer a todos hacia Él. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación indirecto a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.